Tiene la palabra la diputada María Cristina Álvarez Rodríguez. Buenas tardes a todas, gracias señora Presidenta. Estamos dando nuevamente en esta Cámara de Diputados de la Nación un debate que dimos hace dos años con más de 700 expositores, que dimos en las calles a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que lo dimos a través de cada uno de los encuentros nacionales de mujeres que en cada provincia nos encontraron en las calles, diciendo nuestras verdades, dando nuestros desafíos, nuestros pendientes. También pienso en todo el trabajo. Cristina, tenés que desmutearte. A ver Manuel, si le podés... ¿Se escucha ahí? Sí, retomamos la conexión. Ahí está. Bueno, que estaba diciendo que hace dos años más de 700 expositores en esta misma Cámara estuvieron permitiendo que escucháramos todas las voces y que se comenzara a trabajar y a tratar en un proyecto que es central para la Argentina. Un proyecto que también tuvo esa marea verde en la calle a lo largo y en lo ancho del país, que en cada encuentro nacional de mujeres nos encontró manifestando y expresando nuestros pendientes, nuestras necesidades, las mujeres y las diversidades argentinas. También pienso en las católicas por el derecho a decidir. Pienso en la campaña nacional por el derecho al aborto seguro legal y gratuito. Pienso en todas las organizaciones sociales no gubernamentales. Pienso en los partidos políticos donde nos empezamos a animar a discutir estas cuestiones y por eso celebramos que el presidente Alberto Fernández envíe este tratamiento al Congreso porque esto era parte de su compromiso de campaña. Y también pienso en todas aquellas diputadas que hoy no están aquí con nosotras en la Cámara pero eran luchadoras de esta causa. Pienso en Juliana, pienso en Diana, en Mayra, en Teresa, pienso en la querida Araceli Ferreira. Y también pienso que muchas antes que nosotras, pero también las más jóvenes, son las que nos dan la fuerza para estar hoy acá. Y si el presidente Alberto Fernández envía este proyecto hoy aquí y lo envía de la mano del proyecto de Mil Días, es porque hay un Estado presente en la Argentina que se quiere hacer responsable de promover los derechos, los derechos que nos faltan, los derechos a poder elegir continuar con un embarazo o a poder decidir y elegir interrumpir el embarazo y hacerlo con la seguridad y las condiciones que todas merecemos. Quiero decirles que un aborto no es otra cosa que un tiempo de humillación, de sometimiento, de terror, de silencio, de sumisión, de clandestinidad y que lleva a la muerte en muchos casos. Quizás este clima que intento transmitirles no es algo ajeno a lo que podríamos leer en Catedrales de Claudia Piñeiro, otra gran luchadora, que al igual que las actrices argentinas, periodistas, hoy ya no están en esta pantalla manifestándose, pero sí están en la calle y sí están dando el debate junto a nosotros todos los días. Me gustaría situar este debate democrático en que esto no es un debate, como lo dijeron mis compañeras, entre aborto sí o aborto no. No tenemos el poder de decidir y debatir qué existe y qué no existe. El aborto existe, acá en la Argentina y en el mundo. Hay 22 millones de abortos inseguros. El aborto existe, este no es un debate de subjetividades, acerca de si yo me haría un aborto o no me lo haría, acerca de si yo querría continuar con un embarazo o no querría. Este no es siquiera un debate sobre si queremos que siga o no siga un embarazo ajeno. No es una atribución elegir el proyecto de vida de otras personas, al menos no debería serlo. No es esta dicotomía de la que hablamos, no es una cosa o otra cosa. Lo que estamos discutiendo acá es un tema de salud pública, es si queremos que haya abortos clandestinos o abortos legales. Abortos clandestinos que son inseguros, riesgosos, negocios privados o abortos legales, seguros, gratuitos y químicos. También me gusta decir eso porque vemos a diario imágenes terroríficas de cosas que no son las que se están discutiendo acá, pero que se utilizan para generar malos entendidos. La verdad es que yo quiero elegir construir y vivir en una sociedad con menos hipocresía, en una sociedad sin hipocresía. Y que no legisle por su credo, sino cuidando el bien común, esgrimiendo más que razones morales, razones públicas. Y para eso estamos hoy acá. Y teniendo en cuenta que el aborto existe, lo podemos evitar. Lo podemos evitar si logramos que no solo no esté penalizado, que es una barbaridad, que habla de otro tiempo, donde las mujeres no teníamos ni derecho a tener la identidad o ser ciudadanas, sino que lo situemos en el debate correcto, que es el debate de la salud, de la salud que merecemos. Y también para que la condición económica, y por eso hablaba de la hipocresía, no garantice a unas la seguridad a las que otras no acceden. Porque en la Argentina hay abortos seguros para aquellas que pueden pagarlo. Este es un debate para que el Estado nos acompañe siempre y nos dé herramientas para cada una de las que decida sobre su propio cuerpo cuál es la maternidad o la interrupción que quiere desarrollar. Yo sé que a las mujeres argentinas y en el mundo todo nos cuesta el doble, el triple. Nos costó mucho poder votar. Nos costó mucho acceder a la ley de paridad. Nos cuesta mucho todo. Esto también nos cuesta. Porque indudablemente que tener un hijo es un proyecto de más de una misma. Pero también es cierto que somos nosotras, en nuestros cuerpos, como mujeres y personas gestantes las que llevamos adelante nuestras propias historias, las que cargamos con nuestra historia, las que cargamos con nuestras elecciones, las que queremos ser libres, respetadas, ciudadanas, las que no queremos que nadie decida por nosotras. Finalmente, tenemos una gran oportunidad que es la de ampliar derechos. Porque siempre que ampliamos derechos, aunque a veces cueste y sea difícil, construimos todos juntos una mejor democracia. Que sea ley. Gracias, María Cristina. Gracias. Gracias.